¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Si eres nuevo aquí, bienvenido a mi canal. Me llamo Angelica y yo soy una rusa que habla español. Si quieres, tú puedes seguirme en mi Instagram. Yo voy a poner el link abajo en la descripción. Y también, si quieres escucharme cantando, yo tengo el link a mi otro canal abajo en la descripción. Bueno, hoy vamos a sentarnos y vamos a hablar un rato. Vamos a hablar sobre algunas cosas que... Vamos a decir cosas que me dan rabia, cosas que me molestan, que me tocan hasta aquí. Ok, primero, yo soy una persona muy paciente. Yo tengo toda la paciencia en ese mundo. Pero si algo me molesta, eso, eso me molesta. Yo soy ese tipo de persona que me gusta expresar mis emociones. Si yo tengo algo que me molesta, tú vas a saber. Es casi imposible para mí esconder mis emociones. Sí, yo tengo mucha paciencia, pero a veces es que llega un punto en donde yo digo, no, ya está, ya no puedo. Entonces, hoy voy a hablar sobre los estereotipos rusos. Y bueno, eso sí es algo tonto. ¿Por qué me cabrea tanto? Bueno, yo quiero explicar. Yo llevo 12 años en Irlanda. 12. Entonces, 12 años de diciendo que sí soy rusa, que mi familia es rusa, que nací en Europa del Este. 12 años de escuchando las mismas cosas de todos. Y bueno, yo quiero decir, eso no es porque yo no tengo un sentido del humor. Yo sí que tengo un sentido del humor. Es que, vamos. Puede ser gracioso a veces. A veces yo puedo reír con mis amigos sobre algunas cosas. Y es que todos dicen lo mismo. Nadie tiene nada como original. Es todo muy gracioso en el principio. Pero, a ver, cada fiesta, o no sé, cada vez cuando esté conociendo a personas nuevas, todos con los mismos chistes, las mismas cosas, nada original, nada que no he escuchado nunca en mi vida. Estoy un poquito harta ya. Estoy, como dije, estoy hasta aquí con esto. Y quería, pues, quejarme un poco. Porque ustedes ya van a saber que a mí me gusta, me gusta quejarme a veces. Y bueno, voy a empezar con lo más obvio. Que los rusos toman mucha vodka. Esa es una cosa que ya he escuchado tantas veces en mi vida. Que es como, no sé, cuando conozco a alguien, yo sé que me van a decir esto. Que me van a preguntar, ah, si a mí me gusta vodka, o cuánto bebo, o algo así. Desde una edad temprana yo estoy escuchando esas cosas. Vamos a ver, yo cuando tenía 10 años, por ejemplo, estaba en colegio con otras personas de 10 años. Y esas personas, son niños, me están diciendo, ah, sí, entonces tú bebes mucha vodka, ¿no? Tú tienes 10 años, amigo. ¿Cómo tú puedes saber esto? ¿Quién te enseñó que los rusos beben vodka? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué los niños me están diciendo eso? Bueno, personas mayores, no sé, más como 13 hasta 18 años, bueno, eso yo entiendo. Memes, internet, todo bien, yo entiendo de dónde va esto. Pero niños de 10 años, ¿quién te enseñó esto? Entonces tienen, no sé, padres o otras relaciones como tíos o tías, abuelos, que cuando estén hablando sobre los rusos, están hablando sobre cómo a nosotros nos gusta tomar vodka y todo esto. Pues sí, claro, claro, tienen razón. De hecho, tenemos tres grifos en casa. Agua caliente, agua fría y vodka. Normal. A mí, por ejemplo, personalmente, no me gusta nada la vodka. Nada. A mí prefiero vino rojo. Pero nadie me va a preguntar esto porque, pues, soy rusa y obviamente lo único que me gusta tomar es vodka. Ya, eso, eso lo tengo como aquí. Ahora, solo porque lo he escuchado tantas veces. Yo sé que eso es tonto, pero vamos. Tú vas a escuchar algo tantas veces y no te va a molestar, por favor. ¿O qué es todo esto de que rusos tienen osos como mascotas? Bueno, yo tengo una loba como una mascota, pero eso es algo completamente diferente, ¿ok? Completamente diferente. Vale, tenemos vodka y osos, pero, ok, crecí en Irlanda, entonces yo siempre estaba viendo películas de los Estados Unidos. Y algo que siempre se puede ver en esas películas es que los rusos siempre son los malos. ¿Por qué en todas las películas somos malos? Siempre somos como espías o no sé, algo así, algo peligroso, algo malo. O sí, claro, yo soy muy, muy peligrosa. Te voy a hackear la cuenta de Fortnite y borrarla, así que no me toques. No, pero vamos, en serio. Todos somos espías, todos somos hackers. Yo digo, por ejemplo, mi padre es un programador. ¿Y qué me van a decir? Oh, es un Russian hacker, ya, que me va a hackear. No somos hackers, no somos nada de esto. Ya no es gracioso, ya no. Las primeras 10 veces cuando me dijiste esto, vale, pero ahora ya no. Para, para con eso, por favor. Eso ya no es gracioso que nos están enseñando aquí en colegio. Por ejemplo, mi profesora de historia, una persona que tiene educación, que, no sé, lleva muchos años en esto, está enseñando, es una profesora. Ella nos dijo, como un clase de estudiantes, todos como en ese tiempo 17 años o algo así, nos dijo que los rusos han hackeado las elecciones presenciales en los Estados Unidos para que gane el señor Trump. Por favor. Hay cosas que, bueno, hay chistes y hay esto. Una persona con educación enseñando algo así, ya hay problemas. Eso sí es un problema. Yo sí puedo quedarme aquí y decir que sí me molesta tanto cuando, cuando me digan que tomo mucha vodka. Pero eso es todo tonto. Eso ya no es un chiste cuando una profesora en colegio te diga que los rusos han hackeado las elecciones presidenciales y todos van a escuchar a ella porque sí es la profesora. Muchas gracias, estamos todos aquí escuchando a ti. Yo crecí con todo esto y por eso es, eso no va, eso ya me está cabreando muchísimo. Bueno, pues yo puedo entender que cosas no son así, pero algún día en el futuro, si por ejemplo quiero quedarme aquí en Irlanda y voy a tener mis hijos aquí y no sé, ellos algún día van de colegio y me van a explicar por qué los rusos son malos y por qué están hackeando todo en ese mundo. ¿Cómo yo puedo decir que no, que eso no es correcto si lo están enseñando en colegio? También algo que me molesta es cuando alguien me pregunte si conozco a señor Putin. No, no, lo siento, no lo conozco, nunca he escuchado ese nombre en mi vida. Pero ¿para qué me preguntes? Yo sé que algunas personas siempre quieren hablar sobre política conmigo porque yo soy rusa y saben que puede ser que mis opiniones son diferentes y todo esto. Toda la gente de todos los países diferentes tiene su opinión. Yo tengo la mía. Bueno, yo soy ese tipo de persona que a mí me gusta guardar mis opiniones políticas como para mí. No porque a mí no me gusta hablar sobre ellos. A ver, yo puedo hablar sobre política con, no sé, con amigos. Yo tengo amigos con quien yo de verdad estoy hablando sobre eso como a menudo y todo. Pero con personas nuevas. Yo sé que, por ejemplo, esa persona puede tener una opinión completamente diferente. Y eso es todo bien. Yo no voy a juzgar así, ¿saben? Es que yo sé que algunas personas sí me van a juzgar así como una persona. Así que yo prefiero dejar esas cosas en el principio porque primero me siento un poquito incómoda hablar sobre eso con personas que no conozco tanto. Y también yo no quiero incomodar a nadie con mis opiniones o con lo que tengo. Hay algunas personas que son muy como abiertas con esas cosas y eso es todo bien. Perfecto. No lo voy a juzgar, pero yo no soy ese tipo de persona. Yo sé que eso no es algo bueno, pero la verdad es que sí, algunas personas se van a cambiar contigo solo por la opinión política que tienes. Yo no soy de esas personas, pero tampoco quiero empezar una conversación así con alguien que no conozco. Eso es cosa mía, no es como, no sé, rusos en general. Todos son diferentes, pero a mí, como, no sé, yo prefiero guardar esas cosas y tenerlas para mí. Entonces a mí no me gusta cuando me estén preguntando sobre el presidente o sobre lo que opino sobre él o algo así. Es como, no sé, yo no quiero hablar sobre esto. Ya, yo tengo mis opiniones. Tú también, puede ser que tú tienes tus opiniones. No, eso es, solo es cosa mía. Es porque a mí me gusta hacer amigos. A mí me gusta, no sé, como hablar sobre cosas fáciles y agradables con personas. Yo no sé por qué, pero algunas personas de otros países siempre piensan que por ser rusa, yo siempre quiero hablar sobre política. Que siempre quiero dar mi opinión, que siempre quiero, no sé, cambiar la tuya o algo así. No es así, no, yo, es como yo dije antes, yo prefiero guardar esas cosas para mí y ya está, yo soy así. Otra cosa, bueno, esa cosa no me da, no me da rabia, no me cabrea, pero es una cosa que también escucho siempre que, pues, es verdad y no es verdad que los rusos son, somos muy serios. Sí, somos serios. Si yo estoy caminando en la calle, como por ejemplo en mi país, en Letonia, hay un montón de rusos en Letonia, yo no voy a sonreír a la persona que veo como caminando en mi dirección. Porque, no sé, me siento raro, no sé, es que es diferente ahí, es normal. Aquí en Irlanda sí, yo puedo sonreír a otras personas, porque aquí todos siempre están sonriendo en tu dirección. No importa si no te conocen, eso es lo que hacen. Pero cuando esté en mi país, es que estoy comportándome un poquito diferente, yo creo, también. Por ejemplo, esta vez cuando yo estaba en Letonia, yo recuerdo yo estaba caminando y una chica estaba caminando en mi dirección y estaba sonriendo como me conozca y me sentí un poquito raro. Yo sé que eso es normal aquí, pero allí no es normal y por eso yo estoy pensando, ¿para qué está sonriendo a mí? Yo no la conozco, yo no entiendo. Me sentí un poquito incómoda, de verdad. Así que, no sé, no sé, es algo de cultura. Pero, lo que yo quería decir es que sí somos serios así como fuera, pero somos muy simpáticos. Es que somos personas muy acogedoras. Cuando tenemos invitados, somos muy simpáticos con ellos, siempre con mucha comida, con todo esto. No somos malos, no somos como tan tan serios. Es que ustedes tienen que conocernos un poquito más para ver como esa parte. Sí que somos serios, pero hasta un punto. No es como todo el tiempo sin sonriendo, sin, no sé, riendo, así, como todo el tiempo. No, somos muy simpáticos. Eso yo puedo decir seguramente. Así que, si ustedes van a Rusia o a Letonia o cualquier otro país en donde hablen ruso o en donde hay rusos, no tengan miedo de hacer amigos. Entonces, yo creo que eso es como todo. No, esas son cosas que a mí no me gustan. No me gusta escuchar eso todo el tiempo. Estoy harta ya. Estoy en este punto ahora que escuchar algo así me da como otra vez y otra vez. No es tan gracioso ya. Después, 20 mil veces, no es nada de gracioso. Pero bueno, digo otra vez que tengo mi Instagram abajo en la descripción si quieres seguirme. Por favor, suscríbete, dame un like si te gusta y comparte el video con todos tus amigos. Ahora voy a pasear a mi loba y después hackear algunas cuentas de Fortnite. Así que nos vemos pronto. ¡Despidaña!